Marcos Montalvo, periodista de Tuluá. Cuéntenos sus hazañas como periodista. ¿Hazañas? No, he roto algunas noticias que logré en exclusiva, como la primera entrevista que se hizo a un cambio Nobel de Paz Argentino, de apellido de Siquive. Yo trabajaba en el grupo radial colombiano. Hice la llamada a Argentina y logré entrevistarlo. Fui el primer periodista en el mundo que lo entrevistó. ¿Se ha caracterizado como periodista político y ahora en la ciudad de Tuluá, defendiendo una administración que usted apoyó periodísticamente? Sí, he sido reportero político casi todo el tiempo. Yo no estoy defendiendo a la administración, estoy importando de lo que está haciendo, que lo está haciendo bien. ¿Eso indica que lo bueno hay que destacarlo? Obviamente. Y si la embarran también. Y a rote de Marcos. Así es.